Amigos, saludos, bienvenidos a esto que es leyendo el fútbol, estamos a través de las redes sociales de deportescr.net, las redes sociales de Radio Santa Clara, el sitio en internet de Radio Santa Clara, por supuesto aquí al aire en Radio Santa Clara y en todas las plataformas de podcast con este servicio de análisis que compartimos con Luis Álvarez y con Gerardo Mora Pana en este proyecto semanal que desarrollamos aquí en deportescr.net. Por supuesto vamos a hablar mucho de la final, vamos a hablar de ese detallazo que tuvo el herediano de hacer coincidir con el arranque de la final, el anuncio de Walter Centeno como su nuevo técnico por un periodo de seis meses, vamos a ver si lo llega a cumplir porque yo tengo algunas interrogantes con respecto a ese punto. Pero por supuesto lo fundamental, el cierre del clausura 2024, la campeonización del Zapriza, el tetracampeonato de Zapriza, el tercer título al hilo de Vladimir Quesada que ya tiene cuatro títulos y un subcampeonato con Zapriza en menos de seis torneos que ha dirigido con el equipo del Zapriza. Luis, bienvenido. Gracias Reinaldo, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen y por supuesto Gerardo, Eduardo que nos acompaña, a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales de deportescr.net, de Radio Santa Clara. Y sí, obviamente entrarle en materia de lo que ha sido la final del torneo, hay muchos temas como mencionaba Gerardo ahora antes de iniciar este espacio. Y bueno, vamos poco a poco dilucidando lo que ha sido este cierre del torneo de clausura con un Zapriza que ratifica una vez más su estado de gracia, su poderío y creo que sin duda cierra como el mejor equipo del campeonato y ratifica. El mejor equipo de la temporada. Exactamente, el mejor equipo de la temporada, el mejor equipo de las últimas dos temporadas porque, bueno, como me decía ayer un amigo cartaginés, el último campeón antes de Zapriza fue Cartago. Entonces, creo que no dejó ninguna duda del Zapriza ayer Reinaldo. Y bueno, vamos a estar hablando en el transcurso de este espacio de lo que fue el partido, de los planteamientos y de un montón de situaciones que se dieron alrededor de esta final. Gerardo. Gracias Luis, como usted bien decía, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que sea, esa es la ventaja que tenemos con esta plataforma de podcast en donde usted nos quiera sintonizar. Buenas noches en la radio y el resto a cualquier hora. No tuvo rival el equipo morado, a pesar de una primera parte que le cayeron como las siete plagas, ¿verdad? Zapriza en la liga, salvo los goles de la liga, eso no le cayeron, solo uno ya sobre tiempo. Pero Zapriza fue muy sólido, muy contundente y además con un detallito que cayó precisamente para el tercer gol de Zapriza. Cambios que hizo Vladimir Quesada, muy raros, diría uno, ¿verdad? En el momento en que los hace, todavía quedaban algunos minutos. Digamos que la liga estaba con posibilidad de encimar y le dio resultado. Esta vez a Vladimir, estos cambios que hizo, no así, cuando la historia había sido diferente, cuando iba ganando 2-0 en el Morera Soto durante el torneo. Ahí, incluso, Vladimir demuestra que le ganó la partida a Guimaraes por completo. Repito, incluso con la derrota del miércoles, que fue paupérrima, que fue 1-0 apenas, para efectos de la liga y que claramente no le alcanzó para el segundo encuentro, Vladimir demuestra que tuvo control de juego, tanto en la liga, con todas las circunstancias que llevábamos a conversar, como ayer, cuando faltaban unos minutos para campeonizar y que al final ratifica con esta goleada sobre la liga. Yo les voy a, yo voy a arrancar explicando una cosa, porque en el programa anterior yo decía que Zapriza se iba a llevar la serie, aún perdiendo en Alajuela. El tema desde mi punto de vista es muy simple. Para mí, para que Alajuelense tuviera alguna posibilidad de llevarse la serie y forzar a una gran final, tendría que haber, tendría que haber sido superior a Zapriza. Y recuerden que dije, hay situaciones de fútbol que se pueden dar que podrían hacer que eso cambie. Bueno, se dieron muchas y tampoco hicieron que cambiara el asunto. ¿Cuál es mi punto? Ni siquiera cuando Zapriza arrancó el torneo en primera. ¿Recuerdan ustedes que las seis primeras fechas, Zapriza realmente lucía muy por debajo del nivel que lo llevó al título en el torneo anterior? Claro, este, venía de tres torneos, de estar terminando de último, de tener una pretemporada más corta y toda esta serie de factores que influyen en nuestro campeonato. La gente cree que no, pero es que sí, eso, eso cambia la planificación. Y además, el cuerpo humano es la máquina más perfecta que hay, pero sigue siendo una máquina. Mira, entonces, sí, tiene también sus situaciones. Ni siquiera en aquel momento en que Zapriza en esos primeros seis partidos no lució al nivel que le conocíamos, la liga se vio superior a Zapriza en el campeonato. Y después ni qué decir. La gente habla de ese clásico en que Zapriza iba ganando 2-0 y al final la liga se lo empata. Pero tampoco en ese clásico, Alajuelense fue superior a Zapriza. Y yo decía, si la liga quiere sacar la serie, tiene que ser superior a Zapriza para lograrlo. Porque con estar al mismo nivel de Zapriza, no lo iba a lograr. Y ni siquiera llegó a estar al mismo nivel de Zapriza. Y todos lo vimos. ¿Qué pasa? La planilla de Alajuelense, hoy por hoy, no está a la altura de la planilla de Zapriza. Y eso es un factor fundamental. Y veámoslo simple. Guimarães viene haciendo pruebas desde que llegó con los laterales. Guimarães viene haciendo pruebas desde que llegó en el medio campo. Con Venegas casi no ha podido contar por el tema de la lesión. En algún momento tampoco pudo contar con Moya. Hay jugadores que por perfil no le gustan a Guimarães en la planilla de Alajuelense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, si vamos a ser sinceros, en la práctica Alajuelense tiene una planilla reducida. Para los efectos de lo que quiere el técnico, Alajuelense tiene una planilla reducida. Que es un tema que habrá que ver cómo lo van a manejar ahora en este impas. Pero entonces, por todas estas circunstancias, yo decía, no le veo por dónde Alajuelense superar a Zapriza. A un Zapriza que, sí, mucha gente se asustó el miércoles en la noche, cuando vieron la expulsión de Briseño. Cuando vieron la expulsión de Chamorro, perdón, de Kevin Chamorro. Cuando vieron la expulsión de Guzmán y cuando vieron la expulsión de Taylor. Pero vamos a ver. Si a mí me preguntan, y sé que esto que voy a decir a mucha gente le puede caer mal. Si a mí me preguntan, taco a taco, Chamorro con Esteban. Esteban es mucho mejor portero, pero por mucho es mejor portero que Chamorro. De ella, está en la banca en Zapriza, el técnico tendrá sus razones. Pero, esa es mi impresión. Ahora, David Guzmán. ¿Y cuánto tiempo estuvo lesionado David Guzmán y Zapriza jugó sin él? Que todo el mundo pensó, ok, puede ser Fidel Escobar. Y Fidel también estaba lesionado. Bueno, pero es que habían otras opciones. Jefferson Brenes apareció como esa posibilidad ahí. Porque también decían, es que tampoco está Taylor. Bueno, pero recordemos que cuando faltó Guzmán, también faltó Taylor y no pasó nada. Entonces, Vladimir tiene el manejo, tiene el concepto y tiene la gente para poner a Zapriza a jugar como quiere. Y eso fue lo que hizo ayer. Y le funcionó, como le funcionó durante prácticamente todo el campeonato, al punto de que Alajuelense casi que ni se presentó al partido. Oigan, Alajuelense no hizo un solo remate directo a Marco en todo el segundo tiempo del partido. Y ojo, hay que agregar que para variar la figura de Alajuelense volvió a ser Leonel Moreira. Y cuando yo veía las atajadas de Leonel Moreira, otra vez recordaba, es que es jodido cuando el fanatismo es el que marca. Recordaba unas palabras que le escuché decir a don Raúl Pinto. Ojo, si las dice cualquier aficionado de la liga, es una cosa. Si las dice un tipo que es expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, las dijo en el programa 120 Minutos en Monumental, hace como dos años. Es que me hierve la sangre, y en esta forma que lo estoy diciendo, cuando veo a Moreira con el gafete de capitán. Eso es una falta de respeto, y es el colmo del fanatismo. ¿Por qué? Porque Moreira es un profesional y se ha comportado como un profesional. Alajuelense lo contrató, Alajuelense le paga, y le ha rendido a Alajuelense. Es el jugador que mejor le ha rendido a Alajuelense mucho rato. Entonces, usted no puede llegar a plantear las cosas de esa forma que lo hizo don Raúl Pinto. A mí realmente me sorprendió oírlo de esa forma. Y ojo, le hicieron caso. Y me pueden decir, no, ya no está en la directiva. No, le hicieron caso. ¿Por qué les digo que le hicieron caso? Después de que don Raúl dijo eso, Moreira solo ha sido la tercera opción para ser capitán de Alajuelense. Ya nunca más volvió a ser el primero. Y pregunto, ¿y por qué hoy Celso es el capitán y no dice nada? ¿Eh? Entonces, así no es. Yo entiendo que la Liga le lleva pique al Herediano, pero usted no puede ser tampoco serio. Entonces, claro. Y se vuelve a reafirmar en esta serie final la importancia de Leónel Moreira. Y me van a decir, ¿cómo la importancia de Leónel Moreira si le metieron tres a la Liga? Y le metieron tres porque la Liga no se presentó al partido. Y Moreira tampoco lo puede hacer todo solo. Hay varias cosas que a mí me gustaría contar, Reinaldo. Esa de don Raúl es muy buena y precisamente eso que usted contaba de Celso es lo que yo le iba a decir. O sea, pasaron de un capitán supuestamente herediano o con pasado herediano a un capitán con pasado sapricista. Y bueno, y todo lo que eso conlleva alrededor de la planilla de la Juelense. A mí hay varias cosas del partido de ayer que me llaman poderosamente la atención. Primero, el planteamiento de la Juelense. El planteamiento de Guima. Que sinceramente le digo, Reinaldo, me decepcionó. Me decepcionó lo que hizo Guimarães ayer. Porque básicamente lo que hizo fue repetir la fórmula que le dio resultados a medias en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. Es decir, a la Juelense llegó a sostener un 1 a 0. Y a especular con ese marcador, con esa ventaja paupérrima, sin tomar en consideración que el Zapriza, primero, no es el herediano. Y segundo, el Ricardo Zapriza no es el Carlos Alvarado. O sea, no eran las circunstancias para jugar de esa forma. Cuando usted revisa la alineación de la Juelense, de primera entrada, usted dice, viene con cinco defensores y dos contenciones. Ya desde ese punto de partida, usted dice, aquí vienen a especular. Es decir, viene a no perder o a perder por la mínima. Que para el caso es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es casi una máxima que cuando usted llega a no perder, siempre pierde. O sea, porque es muy, muy extraño que eso no ocurra. Y alguna gente podrá preguntar aquí, podrá decir, pero es que el Zapriza en Alajuela llegó a no perder. Claro, pero es que las circunstancias son diferentes. Cuando a usted le ocurre una circunstancia como la que le pasó al Zapriza, que le expulsan el portero a los 30 minutos de partido. Bueno, ya ahí el planteamiento le cambia. O sea, ya no es lo mismo. Ya tiene que retocar su planteamiento. Aún así, Zapriza duró 70, o en este caso, más de 70 minutos, con un hombre menos, y aguantó. Incluso, usted sabe una cosa, Reinaldo, y no sé si Gerardo también lo notó. Yo en un momento del partido, noté al Zapriza hasta sobrado. O sea, hasta la actitud de los jugadores, usted los veía como sobrados. Incluso en la adversidad de tener un hombre menos, se notaba un equipo tranquilo, sin ningún sobresalto, manejando el partido dentro de las circunstancias que se estaban dando. Eso por un lado. Lo otro es que, efectivamente, en este momento, la planilla del Zapriza es infinitamente superior a la de la Liga. Y alguna gente aquí podrá decir también, pero es que Alajuelense tiene a Campbell, tiene a Celso, tiene a Michael, tiene a Jonathan Moya, tiene a Venegas, tiene a Almoreira, tiene a Manrécar. O sea, usted dice, usted revisa, hombre por hombre, el once titular de Alajuelense es un equipo de mucho peso. Pero cuando usted está y vuelve a ver al banquillo, lo que tiene detrás ya no es de tanto peso. O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Que en el Zapriza, los hombres que juegan, tal vez no tienen tanto renombre, pero es que le cumplen una función específica al Zapriza. Y en cada posición, Vladimir Quesada tiene de dos a tres opciones. ¿Qué ha pasado? Kendall Watson pasó a lesionado todo el torneo. Todo el torneo no pasó nada en Zapriza. Se lesionó Arboy, no pasó nada en Zapriza. Se lesionó Taylor, no pasó nada en Zapriza. Se lesionó Mariano, no pasó nada en Zapriza. Es decir, ha logrado conformar un grupo tan sólido, pero además de que tiene material humano, creo que hay que añadirle una palabra muy importante. Tiene proceso. Tiene un trabajo acumulado de dos años que le está rindiendo frutos. O sea, el Zapriza hoy se sabe de memoria lo que juega y lo que puede rendirle cada jugador que lleva. Y entonces, aquí, y lo dijo ayer el presidente de Zapriza, Juan Carlos Rojas, creo que es momento de olvidarse de jugar la Copa a fichajes. O sea, ¿qué es lo que ha venido haciendo Alajuelense y el mismo herediano en algún momento? O sea, no se trata de llevar bombazos y pegar bombazos cada mercado de fichajes. O sea, porque al final de cuentas, ¿de qué le sirve a Alajuelense pegar un bombazo cada mercado de fichajes? No le ha servido de nada. O sea, lleva 10 años un título. Y, ¿cómo se llama? La inversión, aunque ha sido mucha y aunque tiene los recursos para invertir, no han invertido bien porque no hay resultados. Entonces, ahí es donde me parece que el Zapriza saca una gran ventaja. Y ayer recordé sus palabras, Reinaldo, en un momento determinado, cuando el presidente del Zapriza dijo sobre la política de fichajes, es que para ellos lo importante no es fichar, lo importante es mantener la base de jugadores. Y en estos momentos hay muy pocos jugadores del Zapriza. Uno de ellos es Esteban Alvarado, que no tiene contrato firmado con el equipo. Eso yo creo que ya de por sí le da una gran ventaja al Zapriza de cara a lo que viene. Bueno, son muchísimos elementos. Eso último para mí es fundamental. Zapriza ha hecho muy pocos cambios en su planilla en los últimos años. Lo del proceso, yo tengo mis dudas de que eso sea proceso. Yo creo que eso es capacidad. Porque, vamos a ver, cuando Vladimir entra como relevo de Justin, ahí arrancó él. ¿Qué hizo? Y lo dijo varias veces en conferencias de prensa, algunas de esas conferencias en las que yo estuve presencialmente. Aquí yo voy sobre lo que estaba, y en el camino iré metiendo algunas cosas que quiero, pero hay una base para trabajar. Eso me parece que fue muy inteligente de parte del técnico. Ahora, la otra cosa. Hay jugadores en Zapriza que no tienen proceso con Zapriza. Y les rinden igual. Hay jugadores que vienen llegando a Zapriza. Hay jugadores que llegaron en este torneo. Hay jugadores que llegaron en el torneo anterior. Y les rinden igual al Zapriza. Y hay jugadores que antes, con los técnicos que habían, no rendían. Y les rinden a Zapriza. Entonces, yo creo que no es un tema proceso, sino un tema de capacidad y cómo se lo ha planteado Vladimir Gerardo. Yo creo que es yo ver sobremojado un poquito algunas puntualizaciones que ustedes han hecho. Y si yo las repitiera, pero tal vez si quisiera hacer algunas más. Ahora que Rinaldo decía, por ejemplo, la comparación entre Alvarado y Chamorro. Cuando Chamorro, digamos, pierde la cabeza, que en algunos momentos creo que Zapriza sí pierde la cabeza en el partido en Alajuela. Su técnico no, ¿verdad? Su técnico siempre calmado, aunque le sacaron tarjeta amarilla. Pero bueno, fue parte también de lo que estaba ocurriendo hasta de perder tiempo. ¿Por qué no? Pero llega Alvarado y por lo menos hay dos acciones que salva que Chamorro, creo yo, difícilmente las hubiera salvado por las condiciones que tiene Alvarado. Hablo de su tamaño, ¿verdad? Que Chamorro no le hubiera llegado en Alajuela. Y ojo, la salva con una pierna. Así es. Porque una cortada de 7 centímetros, que fue lo que dijo el doctor Esteban Campos ayer, una cortada de 7 centímetros es cosa seria. Entonces, ahí por ahí, ya empieza Zapriza efectivamente a ganar lo que fue el tetracampeonato, por lo menos en esta final, sin necesidad de ampliar, como yo había pronosticado efectivamente que si la liga ganaba, tendría chance de lanzar a otra serie. Yo creo que ustedes lo han mencionado. A mí me parece, sí, que más allá de figuras, porque ciertamente hay figuras importantes que tiene la liga, Campbell no jugó en toda la final. Campbell se vistió y entró entre los 11, pero Campbell no jugó absolutamente nada, más allá de la asistencia del miércoles, ¿verdad? Pero aparte de Moreira, alguien jugó. Bueno, pero es que en el caso de Campbell, ya posicionalmente hablando, usted dice, ya está con 10 la liga. Y en Zapriza se notó, y se notó ayer, y se notó en Alajuela. ¿A qué recurre Guimarães? Por ejemplo, Luis decía, en la banca no tengo de qué. Se trae a un muchacho que tiene tres meses de no jugar y mete el gol con el que le ganan a Zapriza. Es que hubiera dado igual si mete a Brian Ruiz. Es que no tenía a quién meter ya a Guimarães. Más allá de que a Guimarães a veces le salen estas cosas en finales, que ha jugado muchas y que a él le gustan, ¿verdad? A veces dar una sorpresa. Eso no fue ninguna sorpresa. Es que ya no tenía de dónde agarrar. Por ejemplo, en el partido de ayer, a mí me parece, también dentro del ambiente, una poca lectura de Guimarães. Faltaban 10 minutos cuando hacen los últimos cambios, tanto Zapriza como la Liga. Era una eternidad en el Ricardo Zapriza. Ya Zapriza era tetracampeón, 2 a 0, y efectivamente yo creo que Zapriza no quiso meter más goles. Si el árbitro le pone 5 minutos más, le meten 4, que es una derrota muy dolorosa para la Liga, más allá de que quieran decir luego en la parte técnica, que es que ya estábamos abiertos porque estábamos buscando el otro gol. Pero la Liga me parece que entrega muy temprano el partido de ayer en sus últimos cambios, dejando un gran hueco en la zona defensiva y que evidentemente aprovecha. Bueno, tan es así que Celso es el que termina marcando que por lo menos se hubiera tirado para hacer algo, pero yo creo que ya Celso no le daba. Celso yo creo que físicamente dio todo lo que quiso, que es uno de los que yo sí creo que juegan en la Liga, ¿verdad, Reinaldo? Bueno, y Johan Venegas fue el que salvó el tercero, que después igual cayó, pero ¿en qué posición estaba de defensa central en esa acción? Posicionalmente a mí me parece, por eso más allá de figuras, es que posicionalmente hay campos que el señor gerente deportivo de la Liga no conoce ni conoce el ambiente, que eso después podríamos hablar cosas que habla este señor que uno cree como que si fuera un gerente de otra empresa que no sea fútbol, pero posicionalmente por eso, es que la Liga daba igual, repito, si ponía ahora a Jan Ruiz ayer, porque no tiene figuras, porque no tenía un manejo para poder hacer algo diferente a lo que hizo ayer. Y lo otro, hay que decir también que la Liga luego tuvo dos series sumamente pesadas contra el herediano que se lleva hasta los penales y el del miércoles pasado fue de una serie que igual fue como que se hubiera habido tiempos extras con la diferencia con Zapriza que no tiene figuras, que no tiene equipo, que no tiene de dónde. De Zapriza, ¿qué decir? Bueno, Juan Carlos Rojas, nada más para cerrar un poquito lo de Vladimir, yo creo y ojalá como decía Luis ahora antes de iniciar el programa, ojalá que dejen a Vladimir por muchos años más porque tienen un tetracampeonato ya, seguido, pero si este proceso continúa yo no veo muy lejano a este Zapriza de hacer lo que hizo en los setentas, un hexacampeonato y que marca al Zapriza como el mejor equipo no solo de la historia costarricense sino también de Centroamérica. Yo quería contar una cosa Reinaldo y Gerardo y a todos los amigos que nos escuchan y y creo que que a veces lo que la gente dice de que de que el estadio no pesa, de que la afición no juega, es que yo creo que sí pesa, o sea, yo creo que sí pesa. El miércoles cuando el Zapriza pierde en el Morera Soto a la medianoche había cientos de aficionados del Zapriza recibiendo el bus en San Juan de Tibás, pero cientos de aficionados del Zapriza. O sea, eso es un punto. O sea, yo creo que eso pesa, eso inyecta al jugador. las circunstancias que se dieron, la cortada de paradela, el marcador, ayer el recibimiento que le hacen al Zapriza, 200, 300 metros antes de llegar al estadio, ese bus no podía, iba al paso de la tortuga porque era impresionante venir el mar de gente que recibía al Zapriza. yo creo que eso pesa y eso le pesa no solo al jugador de Zapriza porque lo inyecta, le pesa al rival, le pesa al rival que llega y no sé si usted lo escuchó Reinaldo en una declaración de Kendall Waston que dijo, creo que fue Kendall, me parece que dijo que ellos vieron, que ellos ven los ojos del rival y sabían lo que tenían enfrente y sabían que ya la Juelense llegaba derrotada. que no tenía esa actitud para ganarle al Zapriza en el Zapriza y eso se ratifica por ejemplo en las dos acciones y no sé si ustedes lo notaron el segundo y tercer gol la actitud de Alexis Gamboa como se queda el gol de Paradella es clarísimo Paradella le roba la espalda a Gamboa y Gamboa se queda parado literalmente se queda parado viendo a Paradella como le gana la espalda y llega a rematar en la jugada que está peleando Yosser con Manrecard y anota y en el tercer gol Sinclair le gana la bola en media cancha a Gamboa y lo deja tirado y Gamboa se va caminando detrás de Sinclair es decir no corre o sea si en una final de campeonato usted no está lo suficientemente motivado por un resultado porque esas actitudes lo reflejan no veo cuándo o sea no veo cuándo estamos leyendo el fútbol estamos a través de las redes sociales de deportesere.net a través de las redes sociales de Radio Santa Clara a través de todas las plataformas de podcast y por supuesto también a través de las ondas sonoras de Radio Santa Clara eso que dice usted Luis yo señalo algo antes de eso que refleja lo que estaba pasando Liga Deportiva de la Juelense las dos primeras paradas que hace Leo Moreira la primera a un cabezazo de Jay Bond y la segunda la segunda no recuerdo exactamente cómo fue pero en las dos él se levanta inmediatamente y le reclama a sus compañeros pero le reclama fuerte a sus compañeros cosa que se repite luego en el segundo tiempo eso es reflejo de lo que estaba pasando en Liga Deportiva de la Juelense es decir el único que estaba atento a lo que estaba pasando en el terreno de juego era Leonel Moreira los otros andaban en la luna y por supuesto eso termina repercutiendo qué intervención importante tuvo Esteban Alvarado ayer es más no tuvo ninguna ni siquiera quitémosle lo importante no tuvo ninguna entonces ahí se refleja la situación a mí me da la impresión de que en la liga haciendo una lectura similar a la que yo hacía este dice dieron por derrotados en el tanto solo pudieron meter un gol de diferencia en el partido de ida porque todos estos factores de los que hemos hablado el que está en el fútbol tiene que entenderlos fanatismo aparte el que está en el fútbol tiene que entenderlos y si usted dice esa prisa tiene todo esto a su favor usted dice esto es una lucha muy 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 compleja pero muy compleja y yo creo que ahí fue donde la liga se fue mirando solita 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 hasta que se dio lo que se tenía que dar que era la victoria del equipo del Saplisa ahora si es cierto que el partido le costó muchísimo a Alajuelense pero ojo los primeros 15 minutos fueron una cosa patética fueron realmente patéticos el desempeño de Alajuelense fue pero malísimo en esos primeros 15 minutos y en que momento cae el gol de Ariel justo a los 15 minutos más bien el gol hizo calmar los ánimos de esa prisa y por ahí donde la liga se reacomodaba un poquito exactamente porque esa prisa se tranquiliza y dice ok ya empatamos esto vamos a jugar como hemos jugado siempre porque esto lo sacamos me parece que esa fue la mentalidad de esa prisa ojo Guimarães viene y hace dos cambios al inicio del segundo tiempo cuando mete a Venegas y mete a a Aron Suárez y entonces esa prisa se queda atrás y dice ok vamos a ver que es lo que presenta la liga con esos dos cambios inmediatamente que Vladimir lee que fue lo que hizo Guimarães viéndolo en campo no en la teoría viéndolo en la realidad ok está bien va a pasar a Alexis Gamboa de lateral izquierdo perfecto Luis Díaz venga usted va a ir a correr ahí ese maje no es no es lateral izquierdo vaya vaya corralos tres veces y vamos a ver qué hace y qué pasó al final tuvo que recomponer Guimarães por qué porque no le salió aunque termina Gamboa en esa misma franja luego de que sacó a Manrécar estamos de acuerdo pero digo es un poco lo que yo decía posicionalmente qué hacía Guimarães es decir que se meta a él a jugar con el hijo y que meta a Jan Ruiz pero yo quería rescatar nada más algo Reinaldo lo de Moreira no tiene contrato para seguir con la liga no tiene contrato entonces la actitud de un jugador así una de dos o es para ver si Guimarães es cierto lo que dijo en conferencia de que él lo quiere que tengo mis dudas o dos porque podría ser que realmente le estén haciendo un guiño del frente de verdad pero más allá de eso pero más allá de eso por eso más allá de eso si la actitud de Moreira el 5% le hubieran tenido el resto de los futbolistas determinado ser el partido de ayer no tres digamos pudo haber sido mejor o pudo haber terminado en la liga un 2 a 0 y no un 1 a 0 lo que pasa es que es lo mismo quien metía un gol en la liga el miércoles yo decía en Twitter faltaban como 5 minutos de reposición y yo dije ni en la otra vida mete un gol a la liga bueno al final lo metió Campos que dicho sea de paso no tiene con quien meter goles que dicho sea de paso porque de esto de esto se ha hablado muy poco yo creo que Juan Gabriel Calderón se excede y por mucho en la reposición y si repone lo que a mi juicio hubiese tenido que reponer no cae el gol de la liga porque ya el partido se hubiera acabado es cierto durante la reposición se dan dos situaciones que obliga a extender pero ojo la segunda que es la más importante se da después de que debió haberse cumplido ya el tiempo esa idea de reponer este esa idea de reponer quince minutos yo no sé de dónde la sacó yo estimé que la reposición tenía que estar en alrededor de diez minutos o quince en total no más no no pero vamos con las circunstancias que pasaron después claro no pero es que la segunda la segunda que fue la más larga no hubiera pasado porque en lo de Esteban se fueron siete minutos pero a eso es que a mí me parece que alguien le pasó el libretillo de la NBA a Juan Gabriel Calderón como que si fuera tiempo efectivo pero eso es otra cosa no es no es NBA no es no es este NFL es que al final de cuentas vamos a ver Reinaldo si uno quisiera ser estricto con el tiempo porque en el en el periódico La Teja hicieron un ejercicio de estar parando el cronómetro en los tiempos muertos y efectivamente la lesión de Esteban se lleva entre casi nueve minutos en esa lesión entre Esteban y yo le conté siete bueno digamos entre siete y nueve no recuerdo otra circunstancia en ese tiempo digamos que a Juan Gabriel se le dañó la intercomunicador y ahí se perdía un minuto dos pero bueno digamos que quince minutos que yo considero excesivo pero digamos que quince minutos el partido efectivamente a los quince minutos si Juan Gabriel termina el partido a los quince minutos primero nadie le hubiera reclamado nadie ni siquiera el jugador de la juela nadie nadie hubiera reclamado eran quince minutos de reposición algo creo que nunca visto en el fútbol de Costa Rica o sea no recuerdo un partido en el fútbol de Costa Rica que se haya extendido quince minutos segundo la circunstancia para Adela no recuerdo que fueran tantos minutos lo que estuvo para Adela lesionado no porque salió por eso salió entonces le agrega cinco minutos a una lesión que no duró cinco y a partir de ahí se le descompone el asunto porque porque se vienen las expulsiones y viene todo todo el resto pero lo que yo digo Reynaldo es que y yo no sé usted a veces me ha criticado eso pero es que hay que tener sentido común o sea si Juan Gabriel termina el partido a los quince minutos no pasa nada o sea no pasa absolutamente nada el partido termina cero cero y nadie hubiera reclamado pero es que lo debió haber terminado ahí porque para mí supóngase que que yo fallé en el seguimiento de lo de la lesión de Esteban y que efectivamente fueran nueve entonces fueron doce minutos lo que tenía que haber puesto de reposición igual el partido ya hubiera terminado y todo lo que pasó después lo de lo de Taylor lo de Guzmán este lo de Paradela incluso y el gol no se hubieran dado porque ya eso estaba sobre el tiempo entonces si se hubiera controlado esa parte pero me parece que él se excedió muchísimo en el tiempo en el tiempo de reposición ahí se empezó a enredar todo hacia el final y una cosa que le escuché decir a Marvin Amores en el caso de la lesión de Esteban en el caso de la lesión de Esteban él no está perdiendo el tiempo efectivamente él está lesionado efectivamente o sea se lo están cosiendo y le hacen cinco puntadas dentro del campo de juego o sea perdón pero él no está perdiendo el tiempo y aquí es el portero o sea no es un jugador que usted lo pueda sacar del campo de juego y lo cose ahí mientras el partido sigue no es el portero no puede sacarlo entonces es una circunstancia que además había que tomar en cuenta y además había otro y además en eso había otro factor agregando a lo que decía Marvin si Zapriza si Zapriza tiene otro portero en la banca todavía el árbitro podría decir ¿y por qué no lo cambiaron? y no lo cambiaron para perder tiempo pero que Zapriza no tenía otro portero en la banca y obviamente no tenía otro portero en la banca y el árbitro lo sabía porque había expulsado al primero que entró entonces por ningún lado por eso si es tiempo efectivo de juego como Guimarães dijo sutilmente el viernes en la conferencia de prensa entonces hagamos tiempo efectivo de juego pero es otra cosa es otra historia pero es que si va a ser tiempo efectivo los partidos entonces van a durar 180 minutos correcto pero eso no es eso no es de nuestro fútbol no es ninguno ahora bien muchos han hablado también sobre la acción con Chamorro con la primera tarjeta amarilla que el árbitro ahí se excedió ya le había llamado la atención a Chamorro yo estoy de acuerdo con la amarilla y lo que ocurre después de digamos que es un infortunio que inmediatamente le pasa una jugada al filo en la cual ojo con mayor lectura Chamorro se queda porque el jugador va totalmente fuera del área y al otro extremo no es infortunio había perdido la cabeza es una pésima lectura de Chamorro había perdido la cabeza por eso digo aún en esas circunstancias que Zapriza perdió la cabeza en algunos minutos y algunos de sus jugadores el pasado miércoles vuelvan lo mismo vuelvan lo mismo la liga no tenía con quién Luis es decir ni Reinaldo ni oyentes solo cabía meter ahora a Jan Ruiz y lo digo con un poco de broma y en serio porque lo que si viene para la liga ahora y para Guimarães es la lectura de qué van a hacer con los jugadores que hay varios que deberían de irse y que ojo en la semana ya se empezó a hablar un poquito de esto de los que podrían venir ¿verdad? ya empezaron a coquetearse algunos nombres previo incluso a la conferencia del pasado viernes yo no sé eso si dentro de este Camarino de la Liga que me parece tampoco es del todo armónico eso y también tocó algunas fibras previo a los últimos 90 minutos de ayer lo que pasa es que la primera decisión que tendrían que tomar en Alajuelense no la han tomado y creo que no la van a tomar para mí la primera decisión que tendrían que tomar en Alajuelense es decirle gracias al gerente deportivo para mí por ahí empieza es decir bueno ni siquiera recuerdo el nombre Santa María este no en serio yo lo dije no lo dije en broma en serio en serio no recordaba el nombre yo sí creo que la van a tomar en los próximos días yo sí creo que la van a tomar pues si la toman pero es que si la si la van a tomar deberían tomarla ya para que para que llegue otro a empezar a tomar nos va a hacer daño de estar de acuerdo tanto en esto a quien ponen en la liga entonces porque alguien del perfil que quiera Guimaraes para que se aliria a su trabajo o alguien por encima que supervise a Guimaraes pero que no tenga tanto poder como lo tuvo Jake en su momento creo yo es que vamos a ver vamos a ver no tiene que ser alguien que quiera Guimaraes es alguien que la junta directiva quiera y que crea que se adapte a lo que ellos quieren para el equipo vamos a ver este Vladimir aterriza como juega Zapriza pero hoy Zapriza juega como Zapriza juega vamos a ver no me digan que es que no me digan que con lo que yo estoy diciendo estoy diciendo que Vladimir no hace nada nada más alejado de la realidad y no va por ahí lo que digo es que usted contrata un técnico cuyo estilo de juego se adapte a lo que usted quiere para su equipo vamos a ir hacia el final del programa con esto pero es la gran duda que yo tengo en el herediano el tipo de fútbol que juega Paté que le gusta Paté no es el tipo de fútbol que herediano ha venido practicando y que le gusta la dirigencia y que le gusta a los heredianos entonces ahí hay un desfase eso es lo que la liga tiene que resolver pero entonces una persona con el conocimiento pero también con el perfil que se adapte a lo que liga deportiva pero esa es la gran pregunta del millón que quiere la directiva porque a mi criterio la directiva no tiene definido eso eso es lo que no está resuelto pero eso ya no es problema de Guimarães pero vea que curioso Reinaldo porque ahí es creo que Gerardo da en el clavo que es lo que quiere la directiva de la bolsa porque al final de cuentas se acuerda cuando el machillo era el técnico de la liga que era lo que más le criticaban que era un técnico defensivo ganaba títulos pero era un técnico defensivo y el equipo jugaba horrible eso era lo que le decía a la gente pero vamos a ver pero qué pasó cuando llegó Carevic era un equipo ofensivo arrasado todas las primeras fases de los torneos llegaba a las finales y perdía entonces tampoco servía el modelo de Carevic pero vamos a ver Luis pero ahí hay una cosa porque lo del machillo contó y que el machillo no es no sería mi primera opción como técnico pero hay una cosa en esto en esto uno tiene que ser objetivo vea los números del machillo en Alajuela es que es la misma discusión que teníamos en el tema de Vladimir la gente dice lo primero que se le ocurra pero no se ajusta a la realidad es decir los números del macho Ramírez en Alajuelense son incuestionables punto y ahí están y está no estoy hablando solo de los títulos que ya de por sí es el acabose de la discusión pero si usted quiere revisar los números del macho y usted no tiene forma de discutirlos nadie tiene forma de discutirlos pero la gente decía ah que mire que esto ah que mire que aquello ah que mire que lo otro ah que aquí ah que allá y yo vuelvo sobre lo mismo no es que los técnicos viven de resultados por eso le digo pero entonces ahí es donde yo por eso cuestiono o sea qué es lo que quieren en Alajuelense o sea qué modelo de juego quieren en Alajuelense qué es lo que quieren o sea porque porque yo siento que ellos no saben qué es lo que quieren o sea porque ya han probado varias fórmulas tienen traen traen un español traen ahora a Santa María también le dan poder absoluto le dan carta blanca tienen los recursos económicos tienen instalaciones de primer mundo pero los resultados no llegan y y y voy a lo siguiente mucha gente y he escuchado mucho a Alajuelense decir que es que al equipo le falta identidad que ahí quitaron todas las figuras y los ídolos los hicieron a un lado cuando llegó Lleida sacaron a Izaguirre sacaron a Cristian Oviedo sacaron a este y al otro y aquí y allá y que lo que necesita Alajuelense es un gerente deportivo de corazón rojinegro y yo me pregunto ¿será esa la solución? porque o sea en Zapriza eso no es así tampoco o sea en Zapriza tienen un gerente español y el equipo tiene dar resultados ¿por qué? porque hay un proyecto porque saben y definieron qué es lo que querían el Zapriza se olvidó de las contrataciones bomba o sea lo que hacen es contratar lo que realmente requiere el equipo le voy a decir que es porque es que usted ha sido un crítico muy fuerte de Juan Carlos Rojas yo también somos dos yo le voy a decir una cosa don Juan Carlos Rojas de un tiempo para acá ha dicho muchas cosas muy interesantes lo que pasa es que la gente que ya no le que ya había dejado de ponerle atención ha seguido sin ponerle atención hará un año más o menos Juan Carlos Rojas en una conferencia de prensa y yo estuve ahí dijo que a Horizonte Morado le había costado el proceso de aprendizaje pero que ya habían aprendido y que ese aprendizaje es el que está dando ahora los resultados lo repitió ayer ayer lo repitió Juan Carlos sí pero ya lo había dicho ahora cosa de un año no sé si si el cálculo me falla pero yo sí sé que yo estuve en esa conferencia de prensa y él lo reconoció ahora ha estado reconociendo sistemáticamente en las últimas conferencias de prensa porque de nuevo en otra en la que en la que él habló de este punto lo dijo claramente ellos habían tomado algunas decisiones por presión de la gente y eso ya Zapriza lo dejó de hacer entonces creo que pasa Zapriza ahora dice voy por aquí bueno los aficionados se tendrán que acomodar la gente se tendrá que acomodar voy por aquí y punto entonces Zapriza ahora va sin estar oyendo ese ruido que se arma y entonces eso ha hecho que se equivoquen menos porque ojo Zapriza ha contratado algunos jugadores que no le han rendido ahorita me acuerdo de Justin Monge por ejemplo pero si usted cuenta cuántos son los jugadores que ha contratado Zapriza en los últimos dos años y medio que no le han rendido y yo creo que los cuenta con una mano pero eso que usted nota Rinaldo de mil dirigencias solo esta sostuvo y sostenía a Vladimir después de la derrota contra el equipo nicaragüense las otras 999 no no regresa Vladimir a dirigir a la gramilla al día siguiente y eso creo que si es mérito de esa diligencia haber aguantado esa presión tan enorme que se le vino al Zapriza pero vamos a ver yo si sé que es un equipo nicaragüense y lo que usted me diga pero a ver si ponemos todo en la balanza no había razón para despedir a Vladimir no había razón si se perdió en el Zapriza contra el Real Estelí si pero pongamos todo el paquete en la balanza si ponemos todo el paquete en la balanza no había razón para despedir a Vladimir ojo revisemos también que eso normalmente nadie lo hace el recorrido del Real Estelí en el torneo de acuerdo pero en ese punto tampoco era un flan no de acuerdo pero en ese punto digamos yo si creo que después de un tetracampeonato como después de un tricampeonato después de 12 años de Horizonte Morado ya tienen que dar un salto a nivel internacional pero eso podría ser programa de otro momento en cuanto a la dirigencia de la liga si quisiera nada más acotar que hay otro problema que se le viene a la liga y ya lo dijimos y ya lo dijo Luis Guima no es identidad morada perdón no es identidad manuda cuánto tiempo le aguanten si empieza el torneo y los resultados no carburan ahora si empieza a correr el tiempo para Guimaraes hasta ayer yo no creo que con otro técnico hubiera llegado a la final de la liga yo creo que hubiera estado Herediano y Zapriza fácilmente y cuidado si no otro pero después de aquí contratando jugadores comenzando una temporada la paciencia no va a ser igual pero es que Gerardo ahí hay un factor bueno usted lo acaba de mencionar para mí la clave pasa por las contrataciones que vaya a hacer Liga Deportiva Alajuelense ¿por qué? porque ese es un equipo mal estructurado Alajuelense es un equipo mal estructurado entonces eso hay que corregirlo yo tengo la impresión por los movimientos que uno ve que hacen la alineación que Guimaraes lo tiene clarito ahora si Guimaraes ya debe haberle dicho a la Junta de Directiva miren señores este, este, este y este no me cumplen no me funcionan no sirven para lo que yo quiero ocupo alguien en esta posición con estas características alguien en esta posición con estas otras características alguien en esta otra posición con estas otras características y a ver qué pasa ok entonces lo primero para mí es eso si la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense va a respetar esos elementos que Guimaraes va a poner sobre la mesa para la discusión y va a resolver en correspondencia porque si no traen jugadores apropiados para ese juego de Liga Deportiva Alajuelense van a seguir en lo mismo y no se trata de que traigan uno porque es la gran figura porque de lo que se trata es de hacer un equipo y si la Liga sigue sin dar ese paso pueden poner ahí a Guimaraes o al que digan y el resultado va a ser exactamente el mismo salvo que por aquellas cosas de la vida el equipo se encuentra el título pero no va a ser una construcción para y eso es en lo que se han equivocado los dirigentes de Liga Deportiva Alajuelense me parece que lo primero que tienen que resolver es eso ok que queremos hacer que necesitamos para hacerlo y a partir de ahí ver que 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 puede conseguir Liga Deportiva Alajuelense estamos en esto que es leyendo el fútbol estamos a través de deportescr.net estamos a través de las redes sociales de deportescr.net a través de Radio Santa Clara a través de las redes sociales de Radio Santa Clara en todas las plataformas de podcast nos pueden seguir semanalmente con este repaso que hacemos de elementos de de actualidad del fútbol nacional y el otro tema que hay que poner sobre el tapete es lo decíamos al inicio del programa lo de Walter Centeno en Herediano a mí me extraña muchísimo ese movimiento porque Centeno le gusta eso de de hacer mil pases para llegar al área y sacar la bola limpia como dice él desde atrás tocando este Herediano no juega eso Herediano juega a lanzar pelotazos a correr a que sus sus puntas corran que le saquen jugo a la velocidad y que lleguen rapidito al área y resuelvan cómo se va a empatar eso yo no alcanzo a entenderlo pero además el fútbol que le gusta a Centeno requiere tiempo de trabajo en los equipos Herediano lo está contratando para un tiempo efectivo de cinco meses campeonato empieza el 21 de julio y termina antes de navidad ojo que Herediano va a jugar Copa Centroamericana de CONCACAF ya lo dijimos aquí no lo han oficializado los dirigentes pero ya lo dijimos aquí el campeonato se va a jugar bajo el mismo formato de siempre no lo van a cambiar van a ser 28 fechas a no ser que otra vez el campeón se va a volver dos pero en principio son 28 fechas son días de liga CONCACAF son 38 fechas en cinco meses no tiene tiempo para trabajar entonces esa movida ¿a qué va? yo no he podido entender eso bueno yo creo que aquí lo decíamos antes de iniciar el programa en son de broma incluso que parecía o sea es que de verdad o sea es una contratación extraña que uno no sabe si por amistad de Jafet con Centeno por ahí estaba leyendo ayer que la buena relación y la amistad de Centeno con Robert Garbanzo forjada en Guadalupe tuvo mucho que ver en la llegada de Patea Herediano pero uno realmente si nos ponemos a analizar el entorno futbolístico es lo que usted dice Reynaldo es decir para 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 lograr el tipo de juego que Centeno le gusta va a requerir mucho tiempo y precisamente lo que no tiene es decir primero porque son muchos partidos es muy poco tiempo pero además Reynaldo hay otra circunstancia en el Herediano tienen la paciencia muy corta entonces si los resultados no llegan el que se va a ir es él y no solo eso Luis ojo en el Herediano tienen una particularidad les gusta como juega el equipo vean cuando estuvo Yacone Yacone ganó un título en su primer torneo con Herediano cuando se vino de Pérez Celedón en el siguiente torneo estuvo peleando y que pasó lo sacaron y lo sacaron porque no les gustaba como jugaba es decir en Herediano la dirigencia y la afición están matriculados con la forma en que juega el equipo entonces como van a hacer para empatar una cosa con la otra yo sigo sin entender esa parte aunque Jafé es bastante consistente en sus decisiones es poco coherente vamos a ver si me explico contrata mexicano fracasa contrata un morado contrata mexicano contrata otro morado contrata mexicano contrata otro morado ¿verdad? ya estoy en tercero eso sí en eso es consistente en que es poco coherente cuando por ejemplo recuperó a Justin Campos y decía estamos trayendo al mejor técnico del país yo creo que es uno de los mejores técnicos del país en aquel momento no estaba Guimarães en Costa Rica creo que Justin está entre los primeros tres técnicos de nuestro país y lo pongo a la par Guima arriba luego el machillo y bueno ahí puede venir Mefor y otros pero por ejemplo Aladimir todavía no lo mete Aladimir entre los primeros cinco efectivamente porque seamos sinceros usted después lo hablamos Aladimir lo ponemos para técnico de la selección nacional puede ser una discusión futura no mi técnico para la selección nacional es Guimarães a pesar de la alineación de ayer cierro con esto de Jafe vamos a ver ¿qué ha hecho Paté en nuestro fútbol para tener esas medallas que muchos le aplauden porque a mí también me gusta el fútbol bonito a mí también me gusta el toque a toque a mí también me gusta que los equipos empiecen desde atrás pero eso yo a Jafet a Paté no se lo he visto nunca ni en el Zapriza campeón después de tres intentos con la paciencia que le tuvieron con los jugadores que le dieron porque a ese equipo si le invirtieron más que al que tiene hoy Vladimir entonces entre lo que dice Paté que tampoco es que habla muy bonito tiene un ideal de juego muy bonito pero tampoco es que le habla muy bonito yo no sé que le ven a Jafet como no sé que le ven a Chope que lo hablamos la semana pasada también porque ni por resultados ni por lo marcado en la cancha porque por ejemplo uno podría decir y ya falleció Johnny Chávez no logró los títulos que hubiéramos querido ¿verdad? pero no estuvo en los equipos grandes para obtenerlos me parece pero todos sus equipos eran bien armados jugaban bien clasificaban equipos pequeños no tradicionales compitiéndole contra los grandes entonces uno decía no Johnny tenía una idea consistente de juego sacaba figuras ponía a sus equipos a competir es que Paté no es que Paté no por más que me diga que cuando lo sacaron de Grecia estaba en primer lugar aquel equipo que pasa mucho en nuestros torneos ya Reinaldo un poco explicó de eso de cómo termina un equipo un torneo y cómo empieza el otro y rápidamente se cayó ese equipo ese equipo de Grecia entonces ahí es donde yo digo Jafet no es coherente ¿por qué trae a Paté? por lo que acaba de decir Luis tal vez por amistad tal vez por tirar una cortina de humo tal vez para molestar a alguien tal vez para ayudarle a alguien no sé sí a mí me quedan de verdad muchas dudas porque o sea por donde uno lo analice no hay o sea Paté era la última opción para contratarlo y por ahí decían que en una encuesta en redes sociales era el favorito de la afición del herediano yo eso perdón pero yo eso no me lo trago o sea ahora si es que el favoritismo pasa por pegarle un golpe al rival que no sé si se lo están pegando realmente porque no creo que al sapricismo le interese mucho si Paté dirige o no al herediano pero es que usted le pega un golpe al rival si el rival va por el técnico y usted se lo quita exactamente en este momento el equipo que menos necesita técnico se llama sapriza y además es un técnico que descartó al sapriza entonces no le veo que además agregando lo que decía Gerardo esta es la tercera vez que herediano anuncia que le quita una figura al sapriza y las dos anteriores ya se fueron del herediano le quitó a Jalon no jugó ni un partido claro abonémosle la lesión y todo eso pero ya ya lo prestaron Sporting le quitó a de Iberbega sin paso sin pasos ni gloria por el herediano y ahora le quitan entre comillas le quitan a Paté que no se lo están quitando realmente pero realmente o sea de verdad la decisión de llevar a Paté al herediano es es una interrogante gigantesca yo no sé y lo otro es que alguien me decía que herediano no tiene los jugadores yo creo que tiene algunos para el perfil de lo que le gusta a Centeno ahora habría que ver si en herediano por fin convencieron a Paté de que había que jugar a otra cosa porque él siempre dice que muere con la de él este si es así yo no sé cómo va a empatar esa cosa yo lo he analizado desde todas las perspectivas desde que era un rumor y después de que se confirmó ayer y no le encuentro no le encuentro lógica al al asunto en menos de ahí nos sorprende no sé y que tampoco tenía lógica el rival de él que era Karevic tampoco era como muy lógico sin embargo en cuanto a estilo de juego uno diría podrías funcionar el mejor Karevic que patea al herediano yo pensaría que sí en principio yo pensaría que sí bueno ahí se nos acabó el tiempo muchachos estamos se hace se hace se hace muy corto tantos temas muy corto el tiempo parecen muchos minutos pero al final al final no vamos a tener que traer a Juan Gabriel Calderón aquí que nos que haga un tiempo extra hay que hablar con con este que está recibiendo el micrófono ahora para ver si nos extiende con mucho gusto ahí le podemos extender el tiempo se retiró Keylor Navas lo podemos hablar la próxima semana se retiró de la selección de la selección sí un aplauso para Keylor Navas por todo lo que hizo por la selección y que difícilmente veremos otro igual y además por retirarse correctamente sí y de manera decente además le agregaría y es el tema de selección nacional evidentemente que ya lo hablaremos en los próximos días porque viene tiempos de selección nacional sin Keylor y sin Keylor no vienen tiempos de selección nacional arranca la eliminatoria mundialista y sin Keylor ese es el tema arranca la eliminatoria mundialista a mí me da miedo que sea sin Keylor pero bueno que comienza en este junio con dos partidos y que sigue en el siguiente junio con otros dos partidos que por cierto Reinaldo ahora que decía esto de que arranca selección nacional sin Keylor y curiosamente un día de estos en la teja entrevistaron a Marco Antonio Rojas una leyenda del arco del Zapriza y le preguntaban a quien él vislumbraba como el sustituto de Keylor curiosamente dijo a Leonel Moreira no dijo al portero del Zapriza dijo a Leonel Moreira pero resulta que al técnico de la selección no le gusta o lo carbonearon ese es un tema bonito para la próxima semana porque curiosamente no lo convoca y es el mejor portero del torneo entonces no entiendo bueno terminamos aquí hemos llevado este espacio a través de las ondas sonoras de Radio Santa Clara las redes sociales de Radio Santa Clara el sitio web de Radio Santa Clara el sitio web deportescr.net las redes sociales de deportescr.net y todas las plataformas de podcast recuerden estrenamos los lunes por la noche pero usted nos puede sintonizar cuando quiera donde quiera gracias a la magia de internet hasta la próxima señores ¡Gracias!